La Secretaría de Postgrado y Relaciones Internacionales, CEPRI, nosotros estamos hoy presentando una serie de programas. Algunos ya existían antes y los hemos recuperado y otros los estamos rediseñando de manera de adecuarnos a los nuevos tiempos. En realidad lo que tenemos es una gran cantidad de programas que están orientados a los alumnos de grado, PILA, PAME y AESTE, que implican abrir la oportunidad de cursar materias de grado en distintas universidades del mundo, con las cuales tenemos convenio, con un programa avalado por el CIM, por el Consejo Interuniversitario Nacional. Tenemos otros programas que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de idiomas y así con el Instituto Alemán tenemos un convenio que nos permite que haya una beca completa y una media beca en cada una de las unidades de la universidad para cursar alemán, portugués, inglés. Estamos recuperando, por otro lado, también la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos habilitando un programa que no solo se recupere el programa, sino también la posibilidad de realizar exámenes internacionales. La Universidad Nacional de San Juan es sede para tomar ese examen internacional, que se llama CELU, y en ese marco estamos financiando la formación de docentes de filosofía que puedan continuar con este, o sea, que exceda a esta gestión, que haya docentes que queden perfectamente capacitados para la enseñanza del español. Y en esa misma, como lengua extranjera, y en esa misma línea, estamos firmando la semana que viene un convenio con el Rotary, que también permite que los adolescentes, los chicos y chicas que realizan intercambios a través del Rotary puedan participar de estos programas y también, por supuesto, adultos. ¿Este plan de cambio universitario es nuevo? ¿Eso se ha venido cumpliendo años anteriores? Como le decía, tenemos programas que los estamos rescatando, algunos estuvieron suspendidos, algunos o varios, todos los intercambios, las movilidades internacionales estuvieron suspendidas por el tema de la pandemia, ¿sí? Pero otros, bueno, fueron otras decisiones que hicieron que durante muchos años esos programas estuvieran cerrados. Nosotros los estamos recuperando, creemos que es importante, como este de enseñanza del español como lengua extranjera, creemos que es importante que la universidad se abra este medio que atienda sus demandas y para eso coordinamos, consensuamos con las distintas unidades de la UNSJ, viendo qué tiene cada una de ellas para aportar. ¿La Universidad Nacional de San Juan ha tenido alumnos intercambiando? Actualmente, actualmente sí, tenemos en este momento de acá 7 u 8 alumnos que están participando de este intercambio, alumnos que vienen de distintas universidades de México y Colombia, a cursar sus materias acá en la Universidad Nacional de San Juan este cuatrimestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!